El Cementerio Persbítero de Huaraz se alista para recibir a más de 10.000 vecinos que en el Día de la Madre visitarán a sus difuntos. En estos días, la Beneficencia Pública de Huaraz inició un plan de obras de limpieza, remodelación y mantenimiento de su cementerio para preservar la salud y seguridad de los visitantes. Como se habrán podido dar cuenta, falta mucha concientización, mucha educación con la gente, a veces la gente con la que tratamos, a veces la ignorancia hace que no entienda esta labor, pero de todas maneras estamos trabajando el día a día y tratando de hacerlo mejor. Este domingo se va a conmemorar el Día de la Madre, es por eso que estamos haciendo una limpieza general, básicamente toda la zona común, eliminando todas las flores secas. Ya estamos a estas horas aproximadamente 30 metros cúbicos. Una decena de trabajadores contratados por diferentes modalidades de la Beneficencia Pública de Huaraz recorrieron las diferentes áreas y pabellones del Campo Santo y durante más de tres horas realizaron la limpieza de todos los floreros y áreas del cementerio, donde recogieron gran cantidad de desmontes de hierbas y basura. Y hasta mediodía se va a llevar seguramente a 40 metros cúbicos o un poco más y de esta manera esperamos que la propia población también contribuye y ayuda en la limpieza correspondiente. Se están colocando nuevos tachos, se han confeccionado 30 nuevas escaleras más. Hemos también solicitado el apoyo de la Municipalidad de Huaraz a través de la Policía Municipal, el Área de Tránsito, Serenazgo, la Policía Nacional, la EPS Chavín, el SAMU, la Clínica San Pablo. Entre tanto, el presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Huaraz anunció una serie de medidas preventivas para este fin de semana y así mismo señaló que no se permitirán el consumo de alcohol y alimentos dentro del cementerio. Así es, de acuerdo a la ley está prohibido el ingreso de vías alcohólicas, el ingreso de alimentos. Se va a contar también con personal de vigilancia interna por parte de la institución para de esta manera tener un orden. Este es un lugar camposanto donde están los restos de nuestros seres queridos. Si quieren recordar que le gustaba tomar, bailar, comer, en fin, eso lo pueden hacer en la parte exterior donde hay lugares adecuados para eso o en sus propios domicilios. ¡Gracias!